Gloria a Dios. Vamos a dar inicio hermanos al servicio de esta tarde, primeramente pues dándole gracias a Dios, verdad, por su amor, por su misericordia, porque es sólo Él, sólo la misericordia de Dios es la que nos permite que estemos una vez más aquí reunidos, vea que estemos reunidos, para que juntos alabemos el nombre del Señor. Y voy a pedir que abran sus Biblias, vamos a estar leyendo en el libro de Apocalipsis, el capítulo 5, vamos a leer del versículo 9 al versículo 14, Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 al versículo 14, amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice, Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste simulado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones que decían a gran voz. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, oiga que dice aquí, dice y sobre la tierra. Nosotros estamos aquí, vea, sobre la tierra y dice, y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, dice, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos, dice, se postraron, dice, sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Dice la palabra de Dios aquí, dice, que los que estaban sobre la tierra, nosotros estamos sobre la tierra. Así que hemos venido a este lugar a alabar, a glorificar y a darle la honra al Rey de Reyes, aquel que vive y permanece, dice, para siempre. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a poner este servicio en las manos del Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor, porque tú nos permites, Padre, un día más, Señor, abrir nuestros ojos, Padre. Y que más, Señor, estar en este lugar, Señor, para alabarte, para darte la gloria, para darte la honra a Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nosotros ahorita podemos respirar, Señor, y podemos alabarte, Padre. Hay muchos, Señor, que tal vez quisieran estar en este lugar, Señor, o una iglesia, Padre, alabándote, pero no pueden, Padre, porque están postrados en una cama, Señor, están entubados, Señor Jesús, y tú has tenido misericordia, Padre, de cada uno de nosotros, Señor. Ahora, Padre, aquí estamos, Jesús. Aquí estamos, Señor. Recibe toda la gloria, Jesús. Dispone, Padre, nuestros corazones, Jesús, para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Aquí estamos agradecidos, Padre, porque tú nos has dado vida, Jesús. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Toma el control, Señor, de este servicio, Padre, desde el principio hasta el final, Señor. Bendice a los hermanos de la alabanza. Bendice al hermano que trae la palabra, Señor, en esta tarde, Jesús. Bendice a los hermanos que vienen en camino, Jesús. Toda la gloria y toda la honra son sólo para ti, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está en este lugar? Vamos a proclamar nuestra palabra, porque su palabra dice claramente que donde dos o tres están congregados en su nombre, ya hay su presencia, Señor. Yo creo que aquí vemos más que dos, yo creo que aquí vemos más que tres personas que hemos venido a buscar su presencia. Señor, en esta hora dispunto corazón, abre tu mente y dile, Padre, ¿qué tú tienes para mí en esta hora? Dile, Señor, ¿qué tú tienes en esta hora para mí? Solamente enamorale, solamente alábale. Y así de esta manera vamos a entrar a glorificar y a exaltar su santo nombre, declarando que su Espíritu está en este lugar. Amén. Dile. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para alegrar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en este lugar. Y toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Muévete en mí Y toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Sigue exaltándole ya al Rey poderoso Dile, muévete en mí, Dios Espíritu Santo Dile, toca mi mente, toca mi corazón Y cámbiame, dile Oh, enamórale ahora al Padre, Hijo de tu Espíritu Santo A Él somos venidos, Jesús, adorarte a ti A glorificarte Oh, muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí, muévete en mí Muévete en mí, oh sí Muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí Ahora dile solamente, dile, toca Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí Una vez más, dile, toca mi mente Y toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, oh Dios Espíritu Muévete en mí Eleva esas fuertes palmas Al Rey de Reyes y Señor de señores Porque venimos a adorar a un Dios que ha vencido En la cruz del Calvario Miren, si usted mira la cruz que está ahí Ya no hay nadie ahí, ¿sabe por qué? Porque Él venció en la cruz del Calvario El tercer día levantándose entre los muertos Y ahora vive y reina ¿Y por qué la ha vencido? Es por eso que estamos en este lugar Así que eleva esas fuertes palmas Vamos a exaltarle Acompáñalos con tus palmas Se oye un sonido En multitudes Que se ha reunido a exaltar Que ha vencido Somos tus hijos Los redimidos que adoran Conciedos y la tierra Venimos a postrarnos Al Cordero Sea la gloria Al que vive Para siempre De un hombre cruz 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 Que se ha reunido a exaltar Que han sido Somos tus hijos Vividos de ahora Con cielos y la tierra Heridos se ha posado Al Cordero Se ha reunido al que vive Para siempre Si un mundo te cura Quebrancando la muerte Es tu Jesús Tú eres Señor Rey vencedor Alabanza y gloria al Rey Las naciones se exaltan de un hombre Y como tú Hijo de Dios Rey vencedor ¿Cuántos están listos para exaltarle? Vamos a proclamarle en esta hora Diciéndole Que eres el Dios Todopoderoso ¿Cuántos quieren acompañarme en esta parte? Digámosle, diciéndole Dios Poderoso Rey invencible Vamos a declarándole, diciéndole Dios Poderoso León 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 Invencible Vamos a darle la gloria 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 A vencido A vencido el león de tu edad Quebrancando la muerte Cristo Jesús Tú eres Señor Rey vencedor Alabanza Alabanza en su gloria Al Rey Las naciones se exaltan de un hombre Ven como tú Hijo de Dios Rey vencedor A vencido una vez Madre A vencido el león de tu edad Quebrancando la muerte Cristo Jesús Tú eres Señor Rey vencedor Alabanza en su gloria Al Rey Las naciones se exaltan de un hombre Rey vencedor Así es Jesús Eres el Rey vencedor Eres el Todopoderoso Amén Porque tenemos un Dios vivo Un Dios que reina Por los siglos de los siglos Ese es el Rey Que hemos venido a exaltar En esta hora Así es que usted sienta En libertad Hermano Ahí donde usted está De poder entrar Ante su presencia Con acción de gracias Dice verdad Los salmos Y así de esa manera Poder tener un momento En su presencia Porque eso es lo que hemos venido ¿Verdad? Hemos venido a exaltar Hemos venido a glorificar Esperando que Dios derrame La lluvia Vamos a darle Allí también Saludos a la audiencia Que nos estará mirando En el transcurso de la semana Las cámaras por ahí andan Grabando Así es que vamos Juntamente Aquí Y ahí en casa ¿Verdad? Donde lo van a estar mirando Exaltar Al poderoso Nombre de Cristo Jesús Amén Preguntanos Preguntanos Tu corazón, ¿de dónde nace tanto amor? Que tu Espíritu se mueva aquí Trae tu gloria a este lugar De tu fuego queremos más Trae tu gloria a este lugar De tu fuego queremos más Derrama de tu gloria Rama de tu gloria Rama de tu gloria Queremos más Rama de tu gloria Rama de tu gloria Que tu Espíritu se mueva aquí Y trae tu gloria a este lugar De tu fuego queremos más Y trae tu gloria a este lugar De tu fuego queremos más Dile derrama Derrama de tu gloria Derrama de tu gloria Queremos más Aleluya Él es santo A ver porque los ha amado Con un amor sin condición Él es el Rey de reyes y Señor de señores Y del cual los amo con ese amor bonito Él es el Rey de reyes y Señor de señores Él es el Rey de reyes y Señor de señores Escucha De mi corazón limpia Me hiciste un nuevo ser De tal manera De tal manera Cuando tú amaste Hasta tu vida entregaste Tu costado abierto fue Y fueron Fueron esas gotas de tu sangre De mi corazón limpia Me hiciste un nuevo ser Gracias Te doy gracias Por tu amor sin condición En esa cruz Gracias Te doy gracias Gracias Tu no la salvación En esa cruz Amor sin condición Amor sin condición Amor sin condición Amor sin condición Amor Amor sin condición Y de tal manera Once De tal manera Cuando tú amaste Hasta tu vida entregaste Tu costado abierto fue Y fueron esas cosas de tu sangre Que mi corazón limpia Que hiciste un nuevo ser De tal manera De tal manera como tú amaste Esta tu vida entregaste Tu costado abierto fue Y fueron esas cosas de tu sangre Que mi corazón limpia Que hiciste un nuevo ser De gracia Gracias, te doy gracias Tu amor sin condición En esa luz Gracias, te doy gracias Por tu perdón y salvación En esa luz Amor sin condición Amor sin condición Un amor sin condición Un amor sin condición Aleluya, es el amor sin condición El amor era pagado por ti y por mí Y eso es que hemos venido Así es que ahí como usted está Vamos a proclamar esa libertad que hay En cada uno de nosotros Una libertad que solamente Cristo la puede dar Hoy puedo danzar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy puedo danzar con libertad Porque soy su amado Por lo que soy su amado Aleluya, vamos a proclamarle Podemos sentir tu voz Podemos sentir tu río Sanidad en las aguas Queremos danzar Podemos sentir Podemos sentir Sanidad en las aguas Queremos danzar Hay libertad Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad Libertad Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu ruido La sanidad en las aguas Queremos danzar ¿Cuántos quieren danzar? Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu ruido La sanidad en las aguas Queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad ¿Cuántos están listos para le proclamarle que si hay libertad? Vamos a ver si es cierto si hay libertad aquí en la casa Escúchalo Hay libertad en la casa Escúchalo Hay libertad En la casa de Dios Puedo danzar Puedo danzar Y disfrutar Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar Y disfrutar Somos libres Somos libres Somos libres Por tu sangre Libre soy Somos libres Somos libres Somos libres Por tu sangre Por tu sangre Libre soy Aleluya Aleluya Él es santo A mí este canto me gusta mucho Este vamos a cantar a continuación Porque cuántos están esperando que suene la última trompeta Pero tienes que estar bien con Cristo Porque si esa trompeta suena Y si tú o yo No estamos bien con el Señor Lamentablemente dice la palabra que te quedas Pero si tú estás recto Si estás viviendo una vida que Dios te manda Al sonar la última trompeta Tú y yo Dice que seremos levantados Y estos cuerpos van a ser transformados Y dice que nos iremos a las búsas del Cordero Que precioso Así es que ¿Cuántos esperan que suene esa última trompeta? Dice Y la trompeta sonará La iglesia se alegrará Unos con danza, otros Palmas con banderas correrán Y la trompeta sonará La iglesia La iglesia se alegrará La iglesia se alegrará La iglesia se alegrará Unos con danza, otros Con palmas con banderas correrán ¿Cuándo están listos? ¿Cuándo están listos? ¡Exáltame! ¿Cuándo suene? Cuando suene la trompeta La trompeta danza y voz Levanta de iglesia En su breve exaltación Cuando suene la trompeta La trompeta danza y voz Levanta de iglesia Dice Y la trompeta sonará La iglesia se alegrará Unos con danza, otros Con palmas con banderas correrán Y la trompeta sonará La iglesia se alegrará Unos con danza, otros Con palmas con banderas correrán ¡Eh! ¡Eres santo! Y cuando suene la trompeta La trompeta del Señor Levanta de iglesia En su breve exaltación Cuando suene la trompeta La trompeta del Señor Levanta de iglesia En su breve exaltación Y la trompeta sonará La iglesia se alegrará Unos con danza, otros Con palmas con banderas correrán Y la trompeta sonará Y la trompeta sonará La iglesia se alegrará Unos con danza, otros Con palmas con banderas correrán Así es Jesús Amén Cuando se han venido a exaltarle Levanta de la trompeta y proclamar Levanta de la tribu de juda Ha venido para ser rey Una vez más, dile Levanta de la tribu de juda Levanta de la tribu de juda Ha venido para vencer Levanta de la tribu de juda Levanta de la tribu de juda Ha venido para ser rey Porque El rey, el rey Eres señor, el señor Y Dios de los dioses Porque el rey, el rey Eres señor Y Dios de los dioses En el cielo, el desexaltado Y en la tierra también En el cielo, el desexaltado Y en la tierra también Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Ay, el desexaltado Levanta de la tribu de juda El poderoso gigante Santo desnueño Dice esta palabra Que en aquel día toda rodilla se doblará Escuche bien, toda rodilla se doblará Y confesará que Él es Cristo Jesús ¿Cuándo se lo creen? Toda rodilla se doblará de Él Es Jesucristo Dios por siempre Toda lema, confesará de Él Es Jesucristo Dios por siempre No puedo parar de alabarte No puedo parar de alabarte No puedo parar de alabarte Cristo No puedo parar de alabarte No puedo parar de alabarte No puedo parar de alabarte Cristo Exáltame, Pablo Que donde tú estás Alabarte Toda rodilla doblará de él Es Jesucristo Dios por siempre fe Toda lengua empezará a creer Es Jesucristo Dios por siempre No pararé de alabarte 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 Es Jesucristo Dios por siempre No pararé de alabarte 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 Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi se adoramos Santo Cristo te adoramos Para eso que el tiene Para tí y para mi Endesa 2021 Que esta a punto de acontecer Oh, termina adorándole, glorificando en su santo nombre Te adoramos, dile Te adoramos Cristo te adoramos Y Cristo te adoramos Cristo mi Señor Te salvamos Cristo te salvamos Cristo te salvamos Te adoramos Siguen saltando, siguen glorificando No te pares, no pares de adorar No pares de adorar su presencia, porque Él es santo Oh, Jesús Eres bendito Rey Oh, Santo Santo Encuentro sanidad Encuentro libertad En tu presencia Encuentro perdón Encuentro salvación Tu presencia Encuentro Tu presencia El cielo El cielo hoy está aquí Amamos 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 Por tu perdón, por tu salvación, en tu presencia Corremos casi aquí, el cielo hoy está aquí Corremos en su presencia, iglesia Corremos en su casa Dice que el cielo hoy está aquí, en tu corazón también El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, oh Dios Amamos tu presencia, oh Dios Yo amo, dile Yo amo tu presencia, oh Dios Yo amo tu presencia, oh Dios Amamos tu presencia, oh Dios Amamos tu presencia, oh Dios Sigue exaltándole Sigue glorificándole, no pares de adorarle, no pares de exaltarle Porque su presencia está aquí Y hoy es el día en el cual tu puedas aprovechar este momento Y decirle, Padre Y decirle, Padre Aquí estoy Padre Dile, si no sabes el propósito para el cual Él te ha llamado Dile, Padre, porque que me quieres ¿Qué tú quieres de mí? ¿Qué tú quieres de mí? Háblame Dile, dame la guía necesaria para poder hacer yo tu voluntad y no la mía Oh Padre Oh Padre Dile, yo amo tu presencia Quiero mediante esta presencia Llámame, háblame Quiero escucharte Quiero hacer tu voluntad Oh, exaltarle, exaltarle En esta hora Porque se ha reunido un pueblo adorador Un pueblo que le adora y le exalta Y eso es lo que Él anda buscando Dice su palabra Adoradores que le adoren en espíritu Y en verdad Padre, y aquí está un pueblo En el cual está perseverando Para poder llegar a ese A ese nivel, Padre Que tú quieres que estemos Y en esta hora Te exaltamos Te bendecimos Señor Oh, te bendecimos Siento su presencia en esta hora Yo quisiera parar Pero hay algo que me impulsa Porque el Señor tiene algo para cada uno de nosotros Y es el momento iglesia Y es el momento iglesia En el cual necesitamos entrar en su presencia Y decirle aquí estamos Aquí estamos Papito bello Enamóralo Así como un hijo enamora al Padre Cuando quiere algo Así entremos ante su presencia Enamorándome Y decirle aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Que tú tienes para mí Háblame en esta hora Que necesito escucharte Oh no 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 mentir Oh No mentir Oh poderoso Oh, oh, oh Este es que es Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh Santo, tu presencia amamos de un rey Oh, tu presencia es tu presencia mi rey Lo que necesito Aquí estamos rey glorificándote a ti mi amado Contándote a ti mi rey, mi Señor Oh, si, escucha a tu pueblo, escucha a tu iglesia Dios Insanante Oh, sin rey Amor, amamos tu presencia Amamos tu presencia Yo amo tu presencia Yo amo tu presencia Así es Jesús Quédate un momento allí No dejes que esa atmósfera No dejes que esa presencia Se vaya de ti Sino que quédate allí Tanto nada más Diga Dios Mata la lluvia Derrama de tu espíritu Esta hora sobre mí Vos sigue adorando Sigue glorificándolo Allí está su presencia divina Solamente dile Padre Deposita de tu ilusión Deposita esa fresca ilusión sobre mí Derrama Que ese fuego Consuma todo aquello Que no glorifica tu nombre Mata la lluvia Mata la lluvia Llenando las vidas De tu pueblo Mata la lluvia Mata la lluvia Cámbia 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 la lluvia Mata la lluvia Mata la lluvia Cámbia la lluvia Mata la lluvia Mata la lluvia Mata la lluvia Y cámbiame Señor Elevan esas fuertes palmas al Padre Hijo y a su Espíritu Santo Aleluya, gracias Señor, te bendecimos Amén, entonces como les decía quisiera darle gracias al Señor Por ese privilegio que me da de traer de su palabra, amén Y como iglesia es necesario poder crecer, seguir creciendo No solamente espiritualmente sino también en números Una forma que veo yo que estamos creciendo porque están llegando nuevos niños Pero necesitamos salir a evangelizar, necesitamos predicar, anunciar el Evangelio del Señor Sabemos que estamos en tiempos difíciles, verdad De que incluso no nos podemos acercar mucho Se nos hace difícil, verdad, porque estamos acostumbrados a abrazarnos A darnos la mano y le decía yo al hermano No sé cómo hacerlo, verdad, porque nos está costando Pero poco a poco, poco a poco, amén Yo le he titulado el tema de hoy Cómo fortalecer las amistades Cómo fortalecer nuestras amistades Creo yo hermanos de que es bien importante, amén Tener nuestras amistades Y este tema lo ponía el Señor en mi corazón Viendo las necesidades, sintiendo las necesidades que tenemos Mi versículo clave se encuentra en Proverbios 17, 17 Gloria al Señor Y vamos a leerlo y después vamos así como está Vamos a engrinar nuestros rostros Para que el Señor hable a nuestras vidas, amén Gloria a Dios Una de las cosas hermanos, ustedes ya saben Yo no predico mucho Así que nomás requiero que me pongan atención Y este, porque vamos a terminar rápido, amén Gloria al Señor Gloria a Dios Bueno, ya estamos ahí Bueno, creo que también va a salir ahí al frente El versículo bíblico Proverbios 17, 17 dice así En todo tiempo ama el amigo Y es como un hermano en tiempo de angustia Vamos a engrinar nuestros rostros Gracias te doy Señor amado Padre, te doy gracias porque hemos alabado Hemos glorificado tu nombre Te doy gracias Señor Porque hemos exaltado tu nombre Y tú nos has permitido Exaltarte Señor Gracias por, ahora entendemos el privilegio De poder alabarte Señor Y yo te pido Señor Que nos ayudes Que ayudes a esta situación Del estado de Oregon Señor Para que esto pase pronto Y podamos Señor Este, seguir uniéndonos Seguir congregándonos Señor Y seguir invitando a nuevos amigos Para que vengan a alabar Y a glorificar tu nombre En el nombre de Jesús Señor Yo te pido que Que hables a nuestras vidas Que hagamos los cambios necesarios Dentro de nosotros En el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria Señor Entonces, el tema es Cómo fortalecer Las amistades Dice, yo quisiera hacerles una Una pregunta Y no la conteste Nomás contéstela en su mente ¿Cuántos amigos O amigas Realmente Realmente Que usted dice Yo a este le hablo Y me viene a sacar del apuro que estoy ¿Cuántos tiene? Contéstese en la mente Porque si dice Ninguno Y su esposa está al lado Le van a meter un codazo Dice que se hizo una encuesta En 1985 Se hizo la misma pregunta ¿Cuántos amigos tienes tú? Realmente Que puedes decir Yo cuento con este ¿Verdad? Porque Hay una diferencia entre amigos Y conocer a alguien Yo conozco a alguien Pero amigo Amigo Usted le habla A las 3 de la mañana Y mira Necesito un ride Para el hospital Ahí va a estar ¿Cuántos Tiene usted así? Entonces dice Que en 1985 Se hizo esta misma Encuesta Esta misma pregunta Y dice que Muchos contestaron Tres Tengo tres Tres amigos Los cuales yo puedo confiar Pero esa misma encuesta Se volvió a hacer Años después Yo podría decir ¿Verdad? No hace mucho Y La respuesta fue Cero No tengo Con nadie Que yo pueda confiar Y decir Este es mi amigo Y Este problema No solo existe Allá afuera Como se dice Allá en el mundo ¿Verdad? Con los que no son cristianos Este problema También pasa Aquí en la iglesia Y yo me ponía A pensar Y decía El saludo Hermano Dios te bendiga Hermano ¿Verdad? Que muchas veces Se nos critica Dicen Ahí vienen los hermanos Ahí vienen los aleluyas Y nos saludamos ¿Verdad? Cuando aceptamos Al Señor Jesús Y venimos A los caminos Del Señor Y nos sentimos Así medio raros Porque me están Diciendo hermano Pero Pero entro Como decimos Al rollo A la onda Ok Me dijo hermano Pues yo le voy a decir hermano Yo tengo amigos ¿Verdad? Que yo le digo Hermano ¿Cómo estás? Y ya ellos Comienzan a tratarme así Pero no No hay esa amistad No hay ese Esa amistad profunda ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces Como que se hace Como un hábito Nomás Hermano Sí hermano ¿Cómo estás? Hermano Pero no me importa ¿Cómo te va? O Yo lo decía La vez pasada En inglés Dices How are you? ¿Verdad? Preguntas Hey How you doing? How are you? Pero es un saludo De cortesía Porque realmente No estamos interesados En español ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Usamos esto Como Una cortesía No más No realmente Porque yo quiera saber Cómo estás tú Y también hemos caído En el error De decirte Hermano Pero sin realmente Sentir Esa amistad O esa hermandad Entonces Yo quisiera que hoy Comencemos a cambiar Yo creo que como iglesia Nosotros tenemos que cambiar Tenemos que ser diferentes Tenemos El mundo Está buscando Una amistad El mundo Está buscando Una hermandad Pero real Literal No nomás Solamente De labios Entonces El Señor Nos ha llamado A nosotros Como cristianos Los que ya Aceptamos a Jesús A responder A este llamado A ser A esos Amigos Verdaderos A ser A esos hermanos Verdaderos Amén Y yo me daba cuenta Que En Hechos La iglesia Primitiva Por eso era que crecía Por eso Se llenaban los lugares ¿Por qué? Porque había una hermandad Y una Comunidad Unida Y es lo que nosotros Necesitamos hacer Necesitamos hacer Cambios Dentro de nosotros Y En Génesis Capítulo 2 Versículo 18 Dios nos dice Que no es bueno Que el hombre Este solo Y esto no significa Solamente Oh ya necesito A mi esposa No Esto significa Que nosotros Dios nos ha creado A nosotros Con una necesidad De estar Con alguien No necesariamente Tiene que ser una mujer Sino que Necesitamos estar Con alguien Porque Dios Nos ha creado Con una necesidad De socializarnos Con alguien más Yo he buscado Porque hay muchos Tres ingredientes Importantes Para Fortalecer Nuestras amistades Ahora Hay muchas Usted le puede agregar Más a estas Pero creo que Estas son Importantes Ingrediente Número uno Es El amor Quiero que vayamos Allá A primera De Pedro 4 4 8 Gloria a Dios Entonces acuérdense Necesitamos Fortalecer Nuestras Amistades Nosotros no somos Una iglesia Grandísima ¿Verdad? Porque Yo he ido A iglesias Donde hay 10 mil miembros Pero Si está grande Pero Nadie conoce A nadie En veces Es triste Porque Pues No No conocen A nadie Entonces aquí Nosotros Nos conocemos Pero necesitamos Fortalecer Nuestras Amistades Nuestra Hermandad Ahí en Primera de Pedro 4 8 Dice Y ante todo Tened entre vosotros Ferviente amor Porque el amor Cubrirá Multitud De pecados El amor Es Importantísimo El amor Es el que nos Va a ayudar A nosotros A perdonar Al que nos Ha ofendido Porque Aunque no somos Una iglesia Grande Aunque no somos Muchos Somos pocos Y muchas veces Tenemos Se puede decir Así ¿Verdad? Algún Desacuerdo Con un hermano Con un amigo Y en veces Pensamos Bueno Pues yo no me llevo Bien con este Y mejor le voy a dejar De hablar Dios nos llama A que Nos amemos El amor Que Jesucristo Ha depositado Sobre nosotros Ese amor Es el que tenemos Que darles A los que nos rodean Nosotros tenemos Que hacer La diferencia Entonces El amor Es el que cubre Nuestros pecados Y nuestras faltas Es bien importante Que nosotros Comencemos A amar Al que está Cerca De nosotros Dice que Tenemos que amar Con un amor Verdadero No un amor Fingido Y ese es el problema Que muchas veces Comenzamos A fingir Que amamos A nuestro hermano Cuando realmente No lo estamos Amando Y a Dios No le agrada Eso A Dios No le agrada Si nosotros Queremos Crecer Como iglesia Si nosotros Y no se trata Solamente De que La iglesia Crezca Se trata Que el nombre De Jesucristo Sea glorificado Porque nosotros Porque nosotros Somos El medio Por el cual Hemos recibido El amor De Dios Para darle Amor A los demás ¿Cuánto Les ha pasado La gente Allá afuera Le pregunta Y le dice Pero Hay algo En usted Hay algo Diferente En usted Yo quiero Más de lo que Usted tiene Y eso es Cuando nosotros Comenzamos a amar Verdaderamente Amén Entonces Como ingrediente Número uno Es el amor Ingrediente Número dos Y importantísimo Es La comunicación La comunicación Es bien importante Para poder Fortalecer Nuestras amistades En Proverbios 27.7 Dice De la siguiente manera Quiero llevarlos ahí Proverbios Tiene muchos consejos Y es muy bonito Proverbios 27.7 Acuérdese que El ingrediente Número dos Es la comunicación 27.10 Perdón Proverbios 27.10 Dice No dejes A tu amigo Ni al amigo De tu padre Ni vayas A la casa De tu hermano En el día De su aflicción Dice No dejes A tu amigo Ni al amigo De tu padre Ni vayas A la casa De tu hermano En el día De tu aflicción Dice Mejor es El vecino Cerca Que el hermano Lejano Y yo Yo me ponía Y yo me ponía A pensar Ahora con esto De la De la Pandemia Pues que no podemos Estar cerca Que no nos podemos Saludar de mano Y todo esto Es para Para prevenir Para que esto No se siga Expandiendo Pero la Comunicación Es Es bien Importante Para poder Mantener Una relación Entonces Que es lo primero Que hacemos Cuando nos Enojamos Con nuestros Amigos Que es lo primero Que usted hace Dejar de Hablarle Y tristemente Hermanos Pasa Aquí en la iglesia Y digo yo Pues si no somos Ni muchos Hermanitos No somos Ni muchos Y Y andamos Peleando Y andamos Peleando Así no vamos A convencer Al mundo Va a decir No hombre Si aquí Están Tan igual O están Peor que nosotros Entonces Que es lo que Hacemos Cuando nos Enojamos Con alguien Le dejamos De hablar Que es lo más Es lo más pronto ¿Verdad? Que es lo que Hacemos Dejamos De hablar ¿Qué es lo que Estamos haciendo? Estamos cortando La Comunicación Estamos cortando La comunicación Y eso es peligroso Vaya Especialmente Entre nosotros Como parejas ¿Verdad? Los que tenemos Esposas Y las hermanas Que tienen sus esposos ¿Verdad? Pasa algo ¿Verdad? Un Un desacuerdo Lo primero Que es una Carota Esa señal Que La señora Está enojada Y dejarle De hablar Pero también Como les decía Eso es Muy peligroso Entonces ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? Es Comunicarnos Comunicarnos Y ahora en día Claro Todo Se nos está Complicando Y nos puede Afectar Decía nuestro Hermano Pastor ¿Verdad? No congregarnos Nos está Afectando ¿Por qué? Porque nos Estamos Enfriando ¿Por qué? Porque no Tenemos La comunicación Entonces Hay que Tratar La forma De volver A la Comunicación Yo me he dado Cuenta Muchas veces A mí en lo Personal No me gusta Hacerlo Yo por eso Les digo Si usted Es un amigo De que En vez de Decir Ey mira Lo que Dijiste La vez Pasada Me molestó Si usted De las personas De que en vez De decir Eso Dice Yo a este Ya no Mejor Ya no Le voy A hablar Entonces La otra Persona Usted Se retiró Pero no Dijo El motivo Por la cual No se Está Comunicando Entonces Usted Tiene Que aprender De que Si alguien Lo ofende Decirle Ey Mire Con respeto Mire Que yo siento Lo que me dijo Me lastimó Así es Como vamos A mejorar Nuestras Amistades Pero si Lo contrario Es de que Si hermano Juan Me ofende A mí Y yo En vez De decirle Mire hermanito Yo sentí Que lo que Me dijo Verdad Ya queda De él Pero en vez De que Le doy La vuelta Y ya Nunca más Le vuelvo A llamar Y el hermano Diría Bueno Y aquel Que le pasó Y viene Hermano Juan Y me habla El hermano Juan Y yo veo La llamada Y dice Hermano Juan No le voy A contestar Porque Me ofendió Pero él Nunca va A saber Nunca va A saber Entonces La comunicación Es bien Importante Les decía Verdad De que Nosotros La lista Que teníamos De los números De teléfono Hasta se nos Perdió De la De la membresía Yo creo Que mi hermana Silvia Si usted Recibió Hoy Un papelito Donde usted Va a poner Su nombre Si usted Había cambiado Su número De teléfono No es para Cobrarles Hermanos Es para Que la tengamos Y creo yo Que va a ser Buena idea Que esa misma Lista Se la demos A todos ¿Verdad? La volvamos Vamos a hacer La nueva lista Y repartirla Por si El día Que alguien No venga Usted puede Hablarle Hey hermano Hermana No lo mire En la iglesia ¿Cómo está? En veces ¿Verdad? Les decía yo De la comunicación En veces Alguien no viene Y nadie Le habló Y hemos Recibido ahora También quejas De que Alguien se enferma Y nadie Supo que Que no me Vinieron a visitar Yo estuve Enfermo Pero También nosotros Tenemos que hacerlo ¿Verdad? Les digo hermanos Está difícil La situación O sea Y poco a poco Tenemos que ir Arreglando Estas situaciones Pero yo creo Que como iglesia Necesitamos Fortalecer La amistad Que tenemos Como iglesia Necesitamos Fortalecer Nuestra Hermandad Amén Decía en una reunión Como dijo Un hermano No en esta iglesia ¿Verdad? Un hermano Estaba bien bravo Y en una reunión Que tuvimos Dijo Yo me enferme Y nadie Me fue a ver Ni el pastor Dijo Pero bien bravo Y le dice El pastor Hermano Le dijo Y cuando alguien Se ha enfermado Usted los ha ido A visitar Dijo No pues No he tenido Tiempo Bueno Entonces está cosechando Lo que ha sembrado Entonces También nosotros Necesitamos Dedicar tiempo Y ese es mi punto Número tres Ya para ir casi Ya concluyendo Para fortalecer Nuestras amistades Hermanos Se necesita Tiempo Se necesita Dedicar tiempo Y en veces Ahora en día ¿Verdad? Bueno Yo he escuchado ¿Verdad? Que el Que el Que el tiempo Es dinero ¿Verdad? ¿Ha escuchado Esa expresión Hermano Bueno Juan El tiempo Es oro Dicen también ¿Verdad? Tiempo es oro Tiempo es dinero No me quite el tiempo Ando ocupado Estoy ocupado Y El tiempo Es muy importante Agarrar el teléfono Y volviendo a la comunicación Agarrar el teléfono Y marcarle Llamarle a alguien Se toma un poquito De tiempo Pero es lo que Necesitamos hacer Para dedicar Y para fortalecer Nuestras amistades En Efesios 5.16 Dice De que Aprovechemos Bien el tiempo Yo a veces digo Ah no me quedó Tiempo De hacer esto Pero En veces Lo que pasa Es que no Administramos bien Nuestro tiempo En Efesios 5.16 Dice Aprovechando Bien el tiempo Porque los días Son malos En veces Nos quejamos Y decimos No me quedó Tiempo Este fin de semana Que no es pecado Ver televisión Pero Pero si Me tiro Tres, cuatro horas Viendo televisión Y después Que yo lo hago Por eso les digo No porque Mire al hermano Juan Viendo A la América Yo lo hago Por eso les digo Digo yo No me quedó Tiempo Pues sí Pero Pasé tres horas Cuatro horas Enfrente del televisor Que no me aprovechó Y en veces De usar Ese tiempo Perdido Usted lo puede Usar Para hablarle A alguien Dile Hey ¿Cómo está? Hey No le he hablado A alguien Y yo lo predicaba La vez pasada Recordémonos Hermanos Que las amistades Son de dos caminos Son de dos vías Yo doy Y yo recibo No porque yo Le exija O lo que yo haga Lo voy a hacer Esperando que la hermana Haga algo por mí Lo que usted hace Lo hace Sin ningún interés ¿Verdad? Pero el deber De ella O la responsabilidad De ella Como amiga Va a decir Oh Voy a hablarle A hermano Porque me habló Para saludarme ¿Sí me entiende? Yo Yo tengo mucha familia Y esto es verdad Mucha familia Tengo mucha familia Pero no le hablo A todos O en veces Le hablo A mis primos Les estoy hablando Les estoy hablando Y solo yo Soy el único Que les estoy hablando Y me cansa Yo pues ya Este mojo Ya no le voy a hablar Porque tal vez No me quiere saludar ¿Sí me entiende? Entonces Hagamos nuestra parte Esforcémonos También nosotros Tenemos tiempo Para fortalecer Nuestras familias Si nosotros Fortalecemos Nuestras amistades Si nosotros Fortalecemos Aquí La iglesia Si nosotros Fortalecemos Nuestras relaciones Si nosotros Fortalecemos Nuestras amistades Vamos a ser Una iglesia fuerte Vamos a ser Una iglesia fuerte Yo quiero Como yo les decía Al principio Ser un buen amigo Quiero ser un buen amigo Yo no quiero Que la gente diga Ah ese Es Edgar No hombre Ese es bien mala onda No yo quiero Yo quiero que digan No Edgar Ese es un buen amigo Y eso quiero dejarles En su corazón Si queremos crecer Como iglesia Tenemos que ser Buenos amigos Recuerde que Lo que nosotros Sembremos Hoy Lo vamos a cosechar Mañana Si usted no siembra Amistades No vaya a exigir Amistades En el tiempo Futuro No Hermana Mirna no está aquí No sé quién más Trabaje En las casas De ancianos A mí me ha tocado Ir Y Son lugares Muy tristes Son lugares Muy duros Porque Puede que estén bien ¿Verdad? Porque Tienen dinero Incluso para Poder pagar Una casa de retiro Pero Hay muchos Que mueren ahí Sin ningún familiar Y Uno no puede Decir por qué ¿Verdad? Pero Es triste Es triste Y duro Ver a alguien Morir Y no tener Ni siquiera Sus propios hijos Al lado de ellos Y yo me pregunto O sea No sé Pero ¿Qué sembraron ellos Cuando Cuando tenían Fuerzas ¿Qué sembraron? Yo quisiera que Usted se llevara Eso en su corazón Yo le voy a pedir Que Incline su rostro Y le diga Al Señor Señor Jesús Quiero hacer Cambios En mi vida Jesús dijo Que A sus discípulos Ya no los iba a llamar Más siervos Ahí en En San Juan 1515 Dijo Ya no les voy a decir Siervos Porque El siervo no sabe Lo que su amo Hace Yo les voy a amar Amigos Porque no hay Otro mejor amigo De aquel Que da su vida Por su amigo Imagínese Amar Al que usted Tiene al lado ¿Verdad? Y dar la vida Yo creo ¿Verdad? De que Como padres Diría Ni lo piensa Usted ¿Verdad? A mí que me pase Porque ya estoy Ya estoy viejo Ya viví Pero a mi hijo A mi hija Yo entrego la vida Por él Pero el Señor Quiere que tengamos Ese mismo amor Para el prójimo Para nuestro hermano Que está al lado De nosotros Yo te amo Yo sería capaz De entregar La vida Por ti Se ve Como imposible Pero en el Señor Si se puede Gracias Señor Yo te doy gracias Padre Porque He compartido Una porción De tu palabra Y espero Señor Que lo que yo He predicado hoy Haga un efecto En nuestras vidas Señor Jesús Si Alguien Ha sido herido Por Mis hechos Yo te pido Señor Que tú Sane Sus corazones Señor Si alguien Aquí Ha sido herido Ha sido engañado Ha sido traicionado Por un amigo O una amiga Yo te pido Señor Que en este momento Sane Las heridas De este corazón Que tú Sane Señor Que tú Señor Amado Pueda sanar Las heridas Para que esta amistad Pueda renovarse Tenemos que caminar Juntos Tenemos que caminar Unidos Porque si no No vamos a poder avanzar En el nombre de Jesús Te doy gracias Señor Amado Gracias Señor En nombre de Jesús Amén Y Amén Amén Amén